Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues bueno, aquí estamos en mi canal, Luis de Finiente Y voy a comenzar Bueno, ya tengo seleccionado Al que voy a... Entramos a mi video Y bajamos Bueno, hay bastante vistas, hay bastante likes Muchísimas gracias también Y he respondido los comentarios Y el que yo escogí es... Este... Llamado Josiel Dice, me llamo Josiel, agrégame como quieres Aquí le voy a poner mi... Le puse gracias por el comentario amigo Y le voy a poner... Listo Así que entramos a GD Y vamos a ver qué es lo que tiene Si tiene niveles o... Como es usuario Así que... Vamos a ver Bueno, aquí estamos en GD Y ahora pues... Voy a... Ingresar al perfil de Josiel A ver qué tiene Le damos a buscar... Ah, ya está Josiel LXD Tiene 679 estrellas Tiene 1222 diamantes 45 monedas 42 monedas User Y 19 demos Wow No está mal A ver... Su último publicación es... Gigi Zadrup Ok, le vamos a dejar su like Ojalá que él también me deje su like En mi perfil Y bueno, vamos a ver Sus niveles Tiene su canal de YouTube Mmm Voy a verlo de ahí, eh Niveles ¿Uno? ¿En serio tiene uno solo? Bueno, se llama Unamet 1 A ver, vamos a verlo ¿Qué dice? New Update Voice Bueno A ver ¿Qué sucede? Porque no... Yo pensé que tenía más Pero bueno Y es tiño, o sea Por lo menos durará un segundo Vale ¿En serio ya? Ya está Ya Aquí Ya se acabó el video Ya Ya no Ah no Falta agregar todavía Bueno, vamos a Al primer intento, eh No está mal Vamos a darle Gigi Complejo El primer intento Ahí está Mmm Soy el tercero O sea que Muy pocos lo han jugado, eh Ok, vamos a dejar Eso ahí también Y vamos a ponerle Como no me ha costado nada Y obviamente había Saltitos nada más Vamos a ponerle un easy Y listo Vamos a ponerle aquí Añadir Vamos a escribirle Bueno, con HolaLuceX20 es suficiente, eh Vamos a darle Ahí está Espero que me acepte, eh Ah, y vamos a ver Demos su canal de YouTube A ver Que Que nos ofrece Mmm No sé si darle un corazoncito La verdad Creo que por ahora Eso lo voy a dejar No A nadie Cuando voy a hacer los Videos De distintos perfiles Por ahora No voy a dar corazoncito Por ahora Tal vez más adelante Porque de repente Si es que Se 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 lleva a completar Los 400 amigos Tal vez En vez de estar Añadiendo los amigos Solamente le doy Corazoncito Porque ya no me alcanzaría El espacio Y bueno Vamos a ver su canal A ver que tiene Bueno Lamentablemente No he podido ver Su canal Porque me sale esto Esta página No está disponible Disculpan las molestias Lo he intentado dos veces Y no No sale Creo que lo habrá borrado Su canal Bueno Bueno No tiene canal de YouTube No sé por qué Está ahí seleccionado Creo que se le ha olvidado Crearse otro canal Pero bueno Ya cumplí el reto Solamente tenía Un solo nivel Bueno Requisito Para no seguir subiendo Más cartes Primero Este video Tiene que dar Un like O más Así de fácil Así de sencillo Un like O más Así El segundo Es que La persona de Osir Pues tendría Que Dejarme Su comentario En mi video De que Que le parece Si está bien O mal Subió Realmente Esos por ahora Son los requisitos Para subir La siguiente parte Que será lo mismo Que escogeré Otro perfil aleatorio De En los comentarios De este video O sea Pueden decir Pueden seguirme dejando Su perfil Por favor A todos Los que no escogí A los que no escogí Me pueden Seguir dejando Su perfil En este video Así que Bueno Yo soy Dizimimente Y nos vemos En el siguiente Video Chao Dizimimente